muy buenas joqueros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal continuamos con el análisis competitivo de este mid season invitational y vamos a pasar directamente a la gran final y es que a ella han llegado pues los equipos que primeramente las quinilas aparecían como por un lado podemos destacar a lgd gaming el equipo malacho que desde luego tiene un auténtico nivelazo y fue el previo ganador no o el ganador de ese hockey invitational s2 el primer torneo mundial que se disputó justo en el lanzamiento global del juego y por otro pues como no puede de otra manera el capelle dream team es decir el combinado de los mejores jugadores chinos que desde luego es una auténtica pasada recordaros también que cuando comenzó el torneo pues la única regla no que había es que la fase de grupos inicial pues había dos grupos pues estaban estos dos equipos separados precisamente para que no coincidan en el mismo grupo así que bueno cada uno a través de su camino han llegado a la gran final y desde luego había que traerla al canal para ver cómo se reparten tortazos ambos equipos ojo y además tenemos por ahí unos picks interesantes tenemos por un lado este es el game número uno de la gran final tenemos el equipo malacho el equipo del eje d que tiene auran princess frost tenemos a long zanfei y dharma la verdad que un draft bastante consistente sólido con líneas bastante fuertes tenemos uno de los mejores picks de support tenemos el mejor de los mejores de carreras tenemos un muy buen daño en área tanto con frost como con dharma aparte de por supuesto del power pick de auran pero qué es con lo que va a contestar el equipo de la kpl tenemos a dolia arlissan one byron y ojo prince of landling para aquellos que vengan de arena valor este es batman de acuerdo bastante curioso bastante curioso la opción por la que han picado los chicos de la kpl sinceramente con el nivel que tienen se pueden piquear cinco supos y aún así dan mucho por saco sinceramente no nos vamos a engañar pero bueno vamos a ver cómo lo ejecutan deciros que este torneo también obviamente en el momento que ha acabado también he de deciros que ya han anunciado lo que va a ser el mundial y ojo lo que parece ser que va a ser en octubre y va a ser en indonesia si no me equivoco donde va a tener lugar de acuerdo va a ser un mundial veremos a ver sobre todo hay pequeñas dudas de si no van a meter equipos chinos es decir va a ser un mundial pues para el resto de las regiones porque claramente hay que entender que el nivel es muy disparo entre regiones ahora mismo de china con el resto o si por el contrario pues meterán algún chino por ahí o directamente lo que van a hacer es bueno pues un mundial para el resto de regiones y otro que va a ser pues directamente es donde solamente se interren los equipos chinos ya os digo que eso está totalmente anunciado de acuerdo justo se produjo este anuncio en durante la retransmisión de acuerdo donde esta retransmisión de la gran final así que ya que tengáis por ahí el dato bien vamos al vamos al lío vamos a meternos de lleno aquí ya con el follón y por lo pronto tenemos algún tipo de estrategia diferente algún cambio de línea si el único cambio de línea está protagonizado por el equipo de lgd fijaros que tenemos la lo que sería la línea de farmeo la tenemos en el medio tenemos tanto a long como a zanfei es cierto que aquí están los dos los dos support lo único que bueno teniendo en cuenta que zanfei es un support que hasta que no tiene la definitiva su utilidad es un poquito más disminuida o tiene que exponerse más pudiendo comer daño en pre pokeo pues obviamente es algo diferente pero bueno con esto vamos a empezar a pelear un poquito las peores aquí de hecho acaban de pillar en la rotación tanto a long como como a zanfei el resto del mapa se mantiene totalmente igualado tenemos a arly en la parte inferior ahora ya vemos cómo se recolocan todos vemos de hecho como can de pie en la rotación a princess frost un error bastante grave no esta rotación que ha hecho por este pacín pero bueno vemos como ya se va a como vaya no a aparecer en el por su sitio normal y bueno aquí vemos de hecho como landling y como san juan van a los sujetos una san juan una san juan que es auténtico coco he cuidado con ello cuidado con ello porque es uno de los mejores de san juan del mundo así que cuidado con papá bien en la parte del carly superior tenemos tanto a byron como a como a dharma la verdad típicos class laners que luego tendrá su función es verdad que cumple un early game más potente en este caso byron aunque dharma hay que tener muy en cuenta luego la capacidad que tiene no para poder meter mucha mucha potencia las cifras con iniciaciones muy rápidas y que si luego lo sumas haces el follow up tanto con frost puede ser brutal vale bueno que ellos integremos en el carly central veamos como auger han tenido que utilizar la definitiva casi le costaba un vamos a apurado hasta el vamos límite 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 que mosang king casi terminaban roscando ahí pero bueno finalmente no vale inicios muy tranquilos vamos a recordar para hacer un buen balance no bueno aquí de hecho vamos a le van a lanzar todo ya estaría antes os decía ya os digo esta es una de las mejores san juan o posiblemente la mejor san juan que podemos tener en el mundo ahora mismo vale así que ojo con ella bien deciros que el eje de es un equipo que en el hockey metas en la ley s2 como os mostré tuvo una dominancia brutal aquí también ha tenido una violencia brutal vale obviamente ya se encuentra con los papás pero es decir el equipo de malasia tremendamente fuerte así que en teoría debe ser el mejor rival que podría tener no para hacerle frente pues a esta dominancia china iba a tocar ver cómo se desempeñan bueno primero aquí el que acaban de sacar de hecho aquí tenemos incluso la propia iniciación en el carril inferior por parte de zanfei pero bueno finalmente pues mirar todas las fanbase que tienen el equipo chino es brutal pues lo digo de verdad es brutal obviamente allí el juego mueve masas a un nivel estratosférico pues obviamente es el móvil más jugado y el que más genera bueno vemos cómo está jugando con la con la wave para colocarse un poquito mejor y bueno aquí de hecho incluso viene el propio san juan muy buen combo por parte de dharma que casi consigue meterle un sustito en este caso a ron y con el apoyo de bayron que bueno vemos cómo terminaba sobreviviendo no pero muy bien jugada y no muy bien jugado con dharma que vemos cómo está jugando también con la con la wave para dejarla muy bien posicionada y de esta manera pues intentar desposicionar o tener que forzar al equipo de la capele a jugar agresivos a esa línea y quizá buscar algún tipo de gran que hito alguna alguna cosa similar bien la verdad que bastante tranquilo el juego vale hay que hay que reconocer que ya solamente los chinos ya van sacando ventaja como hemos visto a lo largo de todo el torneo van sacando ventaja en oro esto es a la superior gestión que tienen absolutamente de todo el mapa hablamos de la gestión de oleadas hablamos de la gestión de recursos neutrales ya sean monstruos de jungla ya sea lo que sea vale eso obviamente le pasan la mano por la carita a todas las regiones porque obviamente tienen una experiencia de más de nueve años sobre el juego por encima del resto pero bueno eso es algo que hay que aprender y apuntar tenemos primer dragón tenemos como de hecho incluso ambos equipos no vemos cómo se vienen a esta esta zona de incluso landing que es el jungla no está ni siquiera aquí vemos cómo está aprovechando para meter por ahí presión robar vemos como ni siquiera quiere pelear el equipo chino lo cual me sorprende bastante aquí se va a encontrar con darma no debería de tener el potencial suficiente como para poder matar a darma y fijaros como directamente se olvida de ello y va a farmear es la primera vez que vamos al equipo chino jugar tan pausado entre comillas vale hablamos de pausado desde el punto de vista que no te está machacando metiéndose en tu jungla y sacanotas hasta las tripas realmente lo están jugando mucho más tranquilo fijaros que es apenas rotaciones aquí allá pero no rotaciones agresivas buscando sacar ventajas más importantes sino sencillamente haciendo coberturas vale que es lo que realmente está haciendo principalmente ahora mismo no está haciendo otra cosa más allá de eso se están repartiendo los recursos como siempre en todo momento todas las waves bien controladas a la perfección como siempre pero sin buscar nada agresivo más allá han aparecido un poquito por la zona de dragón pero fijaros como incluso hay la link ni ha aparecido y se ha ido directamente pues a robar blue por aquí por allá coger timing y listo bueno pues más allá de la kill que ha conseguido en este caso shangwan no ha habido mucho más aquí vemos cómo aprovecha incluso el propio landing para conseguir algo de visión va a lanzar el combo completo sobre sobre long vemos como no es suficiente ya os digo al final la link es un cambio que necesita pues también es un poquito de daño necesita un poquito de un poquito de chichilla no para poder guansotear de una y sobre todo bueno ya sabemos que long tiene la definitiva con la que puede escapar si ya está qué es lo que ocurre a hacer por parte del equipo de lgd que quería buscar un poquito de agresión la parte superior intentar amenazar con esa torre pero bueno veamos como finalmente viene la ayuda del equipo de la kpl y fijaros landing rota todo el equipo de la kpl pero el que se ha quedado cogiendo la waif en el medio o que estaba en este caso no era la link recogiendo la waif fijaros como esto lo hacía hincapié no en el en los anteriores mapas de las anteriores series o en la fase de grupos y os explicaba esto porque es súper importante esa gestión de oro es brutal de hecho por eso vemos que tenemos que tienen ahí una ventaja de oro bastante interesante es cierto si tiene una torre ya empezan a meter un poquito más el tubo fijaos cómo saca la torre inferior vemos como acaban de sacar la torre superior pero es que eso es lo que hace que sean mejores es decir al final obviamente son buenísimos micromecánicamente son jesucristos nada que no sepamos ya pero si es cierto que eso es brutal ese sería el primer paso en el que nosotros tendríamos que intentar acercarnos a ese tipo de juego es decir primero entender a gestionar como ellos gestionan oleadas jungla timings todo eso es fundamental vale fijaros como aquí en este caso estando de cobertura a arly arly está pulsando por la parte de bot pero el equipo le está haciendo cobertura pivotando hacia la parte inferior una vez que ha estampado la waif fijaros como vienen al medio aquí a colapsar es verdad que aquí el equipo del gd como acá ha pegado un poquito no de inactividad nos acaban de pillar precisamente a musankin en este a este aura bueno aquí de hecho incluso va a saltar muy bien jugado dar más hasta sacando damos ha sacado muy buena muy buena actuación y por parte de dar más que habíamos como aprovechaba la caída de sanguán para entonces estamparla con la definitiva meterle el combo y aprovecharla y dejarla desposicionada para acabar con su vida es verdad que sale dos por uno pero fijaros como nuevamente sale a ganar o sale positivo en este caso el equipo de la kpl te dejaron y por eso decía que pecado en actividad te habían dejado en esta jugada voy a rebobinar un poquitito para que lo veáis te acaban de dejar estampada no hablaba de la cobertura que hacen también de arly y aquí se puede apreciar claramente vemos como arly va a aprovechar para meter el push en el minimapa lo podéis ver claramente en la parte inferior pero mirar cómo están posicionados todos los miembros del equipo de la kpl dando cobertura y byron que ya tiene la parte de arriba totalmente ganada por el puseo vemos cómo va al medio para coger la posible wave esto es como así es como se juega un mapa vemos cómo están acomiando la cobertura vemos como la link está con un poquito de invisible un poquito de visión arly va a terminar de pusear la wave y eso es lo que decía yo no que pecaba de inactividad del equipo del eje de aquí tienes que hacer algo quiero decir ahora mismo estás permitiendo todo lo que el equipo de la kpl quiere estás permitiendo que te puse en la parte de bot si vas a por la wave tienes que hacerlo con un paciente defensivo no puedes meterte en problemas te pueden cazar cuidado con las rotaciones más aparte aquí en la parte medio tendrías que intentar hacer una iniciación potente pero es que tampoco tienes a zanfei en posición de ello entonces si no puedes contestar nada que tu dharma vaya a la parte de abajo recoja la wave y en el medio por supuesto no te sobre extiendas fijaros como zanfei no tiene ultimate esto es un problema y seguramente por esto fijaos aquí de hecho como van a pillar al propio augran no puede escapar no tiene destello no tiene nada va a tirar su propio uno no para formar ese paseito pero vemos como automáticamente tiene que reposicionarse ya no puede termina muriendo aquí gracias a dharma no consiguen sacar esa buena iniciación de dharma pues consiguen sacar un poco la kill pero vemos como finalmente acaba todo en un dos por uno veis esa falta de todos son segundos quiero decir obviamente esto es lo difícil que tiene juegos de este ritmo hablamos de arena valor hablamos de honor of kings hablamos de mobile legends hablamos de los moba mobile que son frenéticos en comparación por ejemplo con wild rift que tiene un ritmo mucho más pausado obviamente por el pacing que tiene el juego y por el ritmo que tiene vale totalmente diferente no se pueden comparar son mobas sí pero no son para nada comparables y esas jugadas que se toman en segundos a obviamente estos jugadores lo tienen supremamente interiorizados y lo ven rápidamente por eso ejecutan ese tipo de acciones aquí una cosa tan fácil a primera vista no cuando lo repites y todo eso obviamente se puede comprobar claramente como era una decisión de segundos que tomaron mal sobre extendieron y lo aprovechó el equipo la kpl para converger en el medio e iniciar y matar y ya también estaban ganando porque la parte de abajo pues estampaban la wave aquí he hecho la parte superior vemos como está vendiendo la torre de top fijaros como el equipo de lgd ya está totalmente acurrucado ya está sacando 5k de ventaja de oro acurrucado que no puedes hacer prácticamente nada te acaban de pusear fijaos como rotan todos se reparten el oro tal sí pero fijaros ya como ya la kpl desde luego empieza a meter presión empieza ya a cogerte los objetivitos y te puedo llevar jungla me llevo jungla ya te puseo las oleadas ya te empiezan a cerrar poco a poco cada vez más etcétera no obviamente aquí ya se ve aquí ya en este escenario es donde mejor se mueven no bien vemos como aquí empieza un poquito la serie en el carril inferior obviamente tienes además una arly que es dificilísimo jugar contra una arly una buena arly es un dolor de narices tremendo te empieza a pokear entra sale entra sale es un problema no aquí de hecho vemos un poco no a san juan como va a utilizar el pokeo muy buen ruseito no va parte del del éxtasis por parte de frost porque si no san juan se la podía farmear 30 millones de veces o menos o cada vez que tuviese una ultimate forzarle destello si no lo tiene y luego muerte así que nada vemos como empieza el poquito la verdad es que aquí el pigno más sorprendente en este caso es langling pero vemos realmente como tampoco tiene una función pura de super mega en que mato a 30 personas no no a por ahí los tiros vale fijaros como realmente no es la función que ha tenido sobre todo ha sido una función mucho más de control vale fijamos como tampoco ha aparecido inicialmente no cuando estaba todo un poquito más igualada la partida fijaos no tampoco ha habido grandes teamfights no ha habido locuras no ha habido decir venga vamos a pegarnos por este dragón los 5 vs 5 no realmente no más control visión ahora por ejemplo en estas escaramuzas pequeñas si saltar a por ellos acaban de hecho de matar al arma no que estaba overextendeado y acaba de pillar también a zanfei que estaba la cobertura que a pesar de que se al tanque vemos como tampoco va a hacer nada mientras el resto se encarga de las waves fijaros como las waves es algo que están siempre permanentemente no controladas aquí incluso veíamos no como está haciendo dolia el control de esta de esta web lo está parando justo recién acaba de llegar a san juan vale es un detalle tonto pero muy claro vale fijaros como arles está quedando en la parte superior en la parte baja están byron y landling y creo que veáis esto dolia se está quedando aquí en este borde no lo estáis viendo voy a quitar la webcam fijaros como se está quedando aquí la wave está esperando que llegue en san juan pero es que la ha cortado en esta altura no sé si la veis o no aquí fijaros como ha cortado la oleada a esta altura es lo que siempre os digo se corta a un nivel muy alto precisamente para que no llegue no haya que ir hacia atrás recoger la wave perder tiempo eso es todo ese tiempo que tú pierdes en ellos tiempo que tú le das al enemigo entonces para quedárselo vemos como aquí está dolia cortando la wave va a llegar san juan la va a terminar limpiando y listo web controlada ya tienes controlada nuevamente las tres oleadas fijaros como esto es algo que nunca 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 hacen más los chinos nunca es un control perfecto y es lo que tú quieres fijaros ya como te viene la presión en la torre de medio en la de bot y la de top de hecho acaban de llegar las tres a la misma vez vale pero es que eso es algo tan 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 matemático es decir es algo que tienen tan interiorizado que muy probablemente ni siquiera tengan que imprimir como se dice recursos mentales en ello no tienes que pensar parar vamos a pasar vamos a ver tengo que conger esta web esta web no lo hacen de forma automática de hecho eso es uno de los unos consejos de los que mejor os doy cuando estuve entrenando en su momento a team queso en arena valor lo mismo con wild rift y en este caso pues con hox será lo mismo es decir esto tiene que ser algo que tiene que interiorizarse de una manera tan normal que tiene que salir automático los jugadores porque es algo que es básico vale sobre todo en este tipo de juegos bueno aquí hemos ya obviamente como el equipo de la capela empieza a meter el turbo vemos incluso no a pesar de no tener un tienen a bayron como tanque sí pero me explico no tienen un tanque en gates tan tan potente más allá del propio bayron vale no tienes este tan fe y por ejemplo tienes este dharma con esos destellos iniciaciones potentes que tienes no tienes eso es un bayron que si es un tanque en molesta y tal pero no es tan 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 claro no a la hora de iniciar así que bueno en ese aspecto fijaros como hacen pequeños escaramuzas listo y y de una sin ningún tipo de problema aquí vemos el propio bayros ha metido hasta adentro se aprovechan el daño de sanguan a que se queda rezagado pues también lo aprovechan para bloquear la saciedad la propia arly el propio de la link se lo puede cazar pero finalmente fijaros no como es algo muy muy controlado por parte de la capelle y obviamente en el momento que estás ya en esta situación obviamente ya lo tienes muy complicado es un ventaja de 7k de oro este game prácticamente está decidido a más no poder recordemos que este es el equipo que ha demostrado una dominancia total no lo de la capelle dream team que eso ya se sabía sino del propio lgd el lgd es el equipo malasio que es que ha destrozado a todos eh quiero decir al resto a lo todo lo de su grupo en el fue el ganador del hockey invitación al s2 quiere decir que no son unos mintundis es decir son un equipo con mucho mucho nivel y que realmente son muy buenos pero claro enfrentarte a los terminator estos ya es otra historia bueno vamos a ver cómo llega el asedio vemos como sanguan se tira con absolutamente todo aquí van a intentar cecearla nuevamente muy bien jugado tanto como sanfei por darma fijaros como en el momento que cae sanguan pum de una ha pecado quizá un poquito no de de querer a jugar demasiado agresivo muy pronto antes de que llegan las oleadas y demás para tener un engage o un pokeo más seguro por parte de sanguan y el resto de la capelle que bueno que le va a costar terminar termina siendo un uno por uno pero bueno al final vemos como consiguen pokear torres que se va a caer todo ya no tiene ningún tipo de torre y esto ya que huele a a 1-0 así que bueno de momento que la partida continúa también es cierto que como os digo al no tener ese tanque tan puro de iniciación más allá de byron como que le cuesta no meterse debajo de esas torres tienes un buen disengage tanto con el propio sanfei como todo lo que te puede aportar frost ojo con eso frost en el momento que pone el área la ralentización el año obviamente es muy potente aquí otra vez veíamos como cazaban a sanguan ahora que se metía dentro de todo aquí veíamos como continuaba un poquito después la teamfight y ya no terminaba se ríe incluso que cachón diciendo la que nos están dando jaja saludos bueno obviamente sin torres y la presión ya debería estar todo mucho más controlado ahí tenéis las vueltas de un vistacito ahora que la partida se está alargando más de lo habitual que cuando se suelen jugar contra estos equipos al menos así le voy a echar un vistacito y ver qué es lo que se william y apuntar esas wheels nada quedan 105 segundos la pregunta es intentará acabar la partida antes de esos 100 segundos o no el equipo de la capelle teniendo en cuenta que bueno tienes ahí esas vanguardias que te puede meter presión extra e intenta aprovechar para acabar van a optar en este caso por el dragón así que bueno extra de daño y de velocidad de movimiento para el equipo y nada si te das cuenta obviamente el equipo lo que hace chino es mantener totalmente la presión alta para que no pasean a la jungla es de esta manera reduces la cantidad de recursos que pueden obtener el equipo de lgb por supuesto no da un paso fuera porque si da un paso fuera sabe que cualquier lugar puede ser un sitio para emboscada para que te aparezca para que te caigan a palos etcétera pero como veis todas las líneas controladas y la presión súper alta por parte del equipo kpl así que nada ambos equipos están haciendo lo que tienen que hacer ni más ni menos bueno vemos que empiezan a llegar están coordinando las web vemos cómo van a llegar las tres al momento y bueno pues obviamente ya con esto llegan las tres al mismo al mismo momento mismo timing esto es como han compenetrado las waves las han expuesto simétricas y como podéis comprobar ahora absolutamente con todo no incluso el propio Arley no que está intentando hacer un poquito de focus ahí en el en el nexo y se van a defender se van a defender porque es verdad que el focus al nexo es un poco una patata ese ese minio que se ha quedado un poquito fuera y vemos como finalmente no puede acabar es que es lo que tiene si te limpian los minions bien coordinados es muy complicado es verdad que lo están haciendo muy bien no en este aspecto va a salir con absolutamente todo dharma que también la verdad es que dharma lo está jugando muy bien pero claro obviamente cuando tiene esta presión con los minions es muy muy difícil y se complica mucho pero vemos como finalmente no han podido si hubiera hecho un focus totalmente directo al nexo yo creo que hubiera caído sin ningún tipo de problema pero también es verdad que bueno ahí les ha costado un poquito más ya es decir digamos que han hecho un focus dividido no han podido con los enemigos tampoco han podido directamente acabar en fin ni una cosa ni otra al final terminaba todo entre medias bueno continuó vamos a darle un poquito más de vidilla esto no vemos como aquí van a cazar con el control de la de la zona obviamente como decía este es el objetivo principal que tú quieres obviamente con este bufo de vanguardias deberías de acabar una presión aumentada más en las líneas es cierto que el nexo aguantado pero aguantado a duras penas y porque el focus no ha sido totalmente claro pero ahora con esto siguientes dos oleadas potenciadas con el shadow overlord pues esto ya pinta feo buena cazada aquí por parte de más nuevamente es verdad que acaban de pillar al support sanguán que hace el típico pokeo bueno aquí de hecho la van a pillar y ojo con esto ojo con el eje de que que no está muerto el eje de no está muerto ya os decía que este equipo es muy bueno es verdad que van a conseguir al menos defenderse teniendo en cuenta que han hecho tres kills no van a poder aprovechar este pujillo de las vanguardias recordemos que viene también con la vanguardia en este caso mejorada que viene le han tirado por el centro así que ojo con esto ojo con esto porque el equipo del eje de da la vuelta va a poder aguantar el asalto con estas ya sabéis son dos oleadas mejoradas y ojo no ojo con esto así que nada recortan la ventaja va a pasar a ser se ha quedado después de la torre en unos tres casas de oro más o menos de ventaja con esa otra torre con cuánto va a quedar y ojo con este no van a ganar no me digas que van a ganar así no espero que no bueno de hecho acaba de hacer back el arma así que no debería bueno dos torres ventaja de 2k y medio 3k se reduce con todo lo que había pero fijaros fijaros de hecho cómo se ha quedado incluso con bueno aquí la gold difference entre medio sobre todo obviamente la diferencia entre sanguán y y frost son dos campeones totalmente diferentes una es una maga de control otro es un poquito más asesino y demás y otra vez a la pelea ojo con esto y ojo con el eje de que le puede que le puede dar la uuuy long madre de dios y lo han explotado qué ha pasado bueno pues literalmente a arly que lo ha explotado es lo que os digo jugar contra una arly es posiblemente las cosas más escasas que te puedes echar a la cara y desde luego cuando son buenas artis en este caso obviamente pues de lo mejorcito es terrible te acaban de volatilizar literalmente tu adc y ni destello ni ni leches en vinagre madre mía qué locura bueno pues nada a sediar y sin adc la verdad es que en este caso sí que es long pues un papel muy importante con a la hora de tirar el cc no y de intentar limpiar oleadas le cuesta la vida dolia vamos a ver si consiguen bueno de hecho bayron que está llegando incluso al propio nexo ha hecho muy buen trabajo en este caso musankin pero bueno ahora ya va a llegar fijaros landlin que está focus focusando el nexo pero es que no pueden no pueden ahora sí que acaban de terminar limpiando arly está vivo con lo cual o arly está viva con lo cual esto debería ser más que suficiente y finalmente va a terminar llevándose la vida al nexo pero les ha costado y de qué manera 18 minutos 18 minutos ya os digo esa serie promete mucho independientemente del resultado que podemos intuir cuál es pero realmente fijaros no como el nivel de las partidas es mucho más igualado de lo que cabría esperar y 18 minutos contra el equipo chino ya me parece todo un logro así que bueno espero que hayáis disfrutado de este primer game de la gran final que os haya gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta mañana la gran final la gran final la gran final